My sugar, yo sigo adicto de su alma, my sugar, bailo, mama Yo quedé loco cuando cerca la vino, me contuve yo Y pa' robarle un beso, el sol pegaba, estaba cerca de mí Los corazones se pedían en exceso, relax, mami Esto es como una movie, te tengo estudiar Estaba escrito, este será el día Abri la puerta del carro, era pa' decir el desvío No pude prender el cigarro, no le gusta, no es un lío Prefiere la mocha, le toca el lado amoroso Y nos fuimos para un lado secreto Y con eso le digo yo My sugar, yo sigo adicto de su alma, my sugar, bailo, mama My sugar, yo sigo adicto de su alma, my sugar, bailo A la primera yo me enamoré, se transformó en mi música que linda es Por eso le dedico esta canción a usted, para sellar el pacto con mi baby Y caminamos yo le digo todo fine, me voy de viaje y tú te vienen a replying Yo no ten conmigo, every day, every night, make it love Yo no ten conmigo, every day, every night, make it love My sugar, yo sigo adicto de su alma, my sugar, bailo, mama My sugar, yo sigo adicto de su alma, my sugar, bailo, mama What do you love What do you love How do you, love How do you provocative